La migración es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, sin embargo existen muchos factores que están incidiendo para que se esté dando con mayor fuerza de un país a otro, situación que trae a algunos consecuencias tanto en la persona que migra como su familia. Y eso genera depresión, desánimo, una tristeza profunda que obviamente trae sus consecuencias, la persona deja de comer, la persona pierde el sentido de la vida, deja de salir, si la persona está trabajando pierde el sentido del trabajo, ¿para qué me estoy yendo? Y entra también un sentido de culpa porque de alguna manera sienten que el viajante, el inmigrante, se va para mejoría de ella, de los que se quedan. Pero por otro lado tenemos a los que se van. Los que se van saben que inician un viaje peligroso, saben que inician un viaje donde no saben si van a lograr su objetivo, donde no saben qué les va a pasar, cuántas cosas ocurren en ese viaje, porque nosotros solamente nos damos cuenta de lo normal, solamente nos damos cuenta del famoso cruzo del río Bravo. Monte Alegre dio a conocer qué hacer si la persona piensa migrar. La primera recomendación es hablarle claro a las personas, a todos sus familiares, despedirse, porque muchos de los daños que sufren es que no se despiden, entonces quedan con ese vacío, esa sensación de traición, de me engañaron. Lo más sano, aunque duela, aunque duela es mamá, hijos, me voy a ir, voy a estar, estos son mis planes, voy a estar ausentes. Lo segundo es que piensen bien en lo que están haciendo, porque si bien es cierto aquí en Nicaragua, pues la vida es bastante difícil, bastante duro, uno trabaja, trabaja y trabaja y nunca ve los resultados, pero ¿qué tiene más valor? ¿El dinero o la familia? Noticias 12 Darlen Tellez, Noticias 12 Darlen Tellez. Noticias 12 Darlen Tellez, Noticias 12 Darlen Tellez, Noticias 12 Darlen Tellez, Snow 12 Darlen Tellez. Gracias.